El Nando Para combatinos puro Santa María Para toda la raza del estado de Puebla Allá para la familia Alvarado Para dos caminos Tlalpa Acalmán compadre Tlaxco y Puebla Allá para todos compas En la organización Labra compadre Los amigos del Damo Puro San Juan A toda la raza de San Luis Allá para el barco de Xuchipantla Con Fabricio Imperiales De la Sierra Allá para el sonido Ali Y sonido Master Llaman la raza de Xuchitlán Para Andro y para mi compa Lino Juro Nels, compa ¡Huy, huy, huy mi vida! Para mi gente de San Andrés Saludos para los Galindo Amigos del Paraíso San Bingo y el Cerro Y arriba Huehuetla Y el Estado de Hidalgo Y arriba Huehuetla Y con esto nos vamos Tropisap, zap, zap Allá para Ramiro Yáñez En el Meno Jómez de Florida Allá para Luis David Por allí John Y para nuestro amigazo Raúl Pío Quinto Allá en King Water Por la compa Herber Escobar Hasta Harrison Y para el profe Aureliano Escobar Allá en el Meno Tenago Súbele, bonito ¡Huy, huy! Fuera compa Simón Martínez Hasta el aguacate llegó Y saludamos a toda la brasa Que se encuentra Que se encuentra en los Estados Unidos Allá para mi compa Pifas Cruz Del meritito Santa Úrsula Viejón Y para los plebes MX Es bonito Para el compa Jove Guzmán Tomar Y para Abdul La familia Parra El Santa Úrsula Para el compa Rol Monter Echale mi compa Víctor Yáñez Licona Y para el rey de la consola Compa Gustavo Trejo Puro Izquierda en Recos Eso bonito Allá para mi hijo Kevin Y para Lolita Ahora compa Benjamín va a tres Puro Tulán Cingo y Dago Y para que baile Deniz ¡Huy, huy! Eso bonito Imperiales De la Sierra Y a mi compoblices El modo Hasta el cielo Virgo A la gente de California Noé Cárdenas de Navires Desde San Luis de la Paz Le lleva el saludito Para Isabelita ¡Huy! Suenale, suenale Imperiales De la Sierra Los amigos de Alabama Los amigos de Alabama Los amigos de Nashville Allá en Raleigh ¡Huy, huy! ¡Huy, huy! ¡Huy, huy! ¡Huy, huy! Eso bonito Por Amallín Y allá por Monquis Seguir a mi compadre ¡Huy, huy! De la Sierra De la Sierra De la Sierra De la Sierra Ya hace más de un mes que no te miro y me siento deprimido de no volverte a ver La última vez que nos miramos decidimos separarnos y ya no se va a poder Te invito a tomarnos un café hoy a las cinco Ya estoy pegando de brincos de emoción te quiero ver Para decirte que te amo, que yo no puedo olvidarte Que más te faltan tus labios, hasta tus reclamos, sin ti no soy nadie Me siento un cero de izquierda, si no te tengo conmigo Mi vida está de cabeza, por favor regresa, mi amor te lo pido Mi amor te lo pido Buena copa Rafael, Romero Campos Y esto es para ti, negrita Te invito a tomarnos un café hoy a las cinco Ya estoy pegando de brincos de emoción te quiero ver Para decirte que te amo, que yo no puedo olvidarte Que más te faltan tus labios, hasta tus reclamos, sin ti no soy nadie Me siento un cero de izquierda, si no te tengo conmigo Mi vida está de cabeza, por favor regresa, mi amor te lo pido Mi amor te lo pido Y esto es para ti, negrita, mi amor te lo pido Para toda mi gente, seguidora Y puro imperiales de la Sierra Viejo Ya para toda la racita de Terango Compa Osman, Herber y Aureliano Escobar Allá para Jaime Benítez Ahora aprieto Y para la organización Labra Compa Rico, Mario y Nieto Camagosa 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 Allá para el compa Rafa Labra En Cipapán Ahora compa Rico Trejo Ya para Juan Manuel En Izquierda Con Pachanchito Rodríguez Puro Calereta Allá para Joaquín y su esposa El Rancho Guadalupe Y arriba casas viejas Dolimán, Querétaro ¡Ay! Saludazo, Bartolinos de La Palma Con Paz de San López Allá para Santos Cabrera Y San Bartolo, Tuto Tepec Ya pasó la racita de este mamatlan Para Gabriel Bien para los amigos del Estado Con Papá Mario Suárez Para el Cédulo de Chapingo Con Pachanchito Rodríguez Y San Bartolo, Tuto Tepec Y San Bartolo, Tuto Tepec Y San Bartolo, Tuto Tepec Para toda la gente de la mesa Y San Marcos Y San Bartolo, Tuto Tepec Y San Bartolo, Tuto Tepec Y San Bartolo, Tuto Tepec Y San Martino, 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 Tuto Tepec Y Bailele Sabroso ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay mi vida! Aquí para toda la gente de Wicicola A la familia Contreras Con Paú, El Cuca Y Vigoberto Contreras Con Paú, El Compa Tomás San Juan Los amigos de Tepeyica Xochitlipa Allá para Jube Guzmán Como goza Para Juezla Allá César Franco Y amigos de Tlaxco Gallo y Gili Y el saludo Para el ingeniero Sergio Ahora Eddy Allá para los despistados Allá para el profe Rubicel Pompa Rubí, El Trejo Puro Guadalupe, Simafán Saludos a la Lagunita Victoria Guadalupe, Victoria Guadalupe, Victoria Guadalupe, Allá para Héctor Landa Verde Allá para Guadalupe, Calpa, Xochitlán y Aquilaste Guadalupe, 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 Allá para el compa Toro y el compa Chelo de la Guagua Guadalupe, 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 Allá para la racita de Coscatlán Ahora compa Hugo Con afecto para el señor Joel García Isidro Scorpion Records Compamane Rubio Marían Chapulba Caridad Guadalupe, Guadalupe, Allá para la racita de Coscatlán Guadalupe, Guadalupe, Allá para la racita de Coscatlán Tenía el hombre un poco de mal genio Ella se quejaba de que nunca fue tierno Desde hace ya más de tres años Recibe cartas de un extraño Cartas llenas de poesía Que le han devuelto la alegría ¿Quién te escribía a ti versos? dime niña quién era ¿Quién te mandaba flumbores de primavera? Con amor las recibías, como siempre sin tarjeta Te mandabas de un ramito de violetas A veces sueña, a veces se imagina ¿Cómo será aquel que a ella tanto la estima? ¿Será más bien un hombre pelocano? Sonrisa abierta y de ternura en sus manos ¿Quién será quien sufre silencio? ¿Quién puede ser su amor secreto? Ella que no sabe nada Mira a su marido y luego se calla ¿Quién te escribía a ti versos? Dime niña, ¿quién era? ¿Quién te mandaba flumbores de primavera? Con amor las recibías, como siempre sin tarjeta Te mandabas de un ramito de violetas Y cada tarde al volver su esposo Cansado del trabajo, baila, mira de reojo No dice nada porque él sabe todo Ella es así, feliz, de cualquier modo Porque él es quien te escribe versos Él es su amante, su amor secreto Ella que no sabe nada Mira a su marido y luego se calla ¿Quién te escribía a ti versos? Dime niña, ¿quién era? ¿Quién te mandaba flores de primavera? Con amor las recibías, como siempre sin tarjeta Te mandabas de un ramito de violetas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! He intentado casi todo para convencerte Mientras el mundo se derrumba todo que a mis pies Mientras aprendo de esta soledad que desconozco Me vuelvo a preguntar quizás si sobreviviré Porque sin ti me queda la conciencia helada y vacía Porque sin ti me he dado cuenta amor que no renaceré Porque he ido más allá del límite de la desolación Mi cuerpo, mi mente y mi alma ya no tienen conexión Y yo te juro que lo dejaría Y yo te juro que lo dejaría todo porque te quedaras ¡Suscríbete al canal! 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 Cuenta amor que no renaceré, porque he ido más allá del límite de la desolación Mi cuerpo, mi mente y mi alma ya no tienen conexión Y yo te juro que no dejaría todo porque te quedara Mi ego, mi pasado y mi religión, después de todo está rompiendo nuestros lazos Y dejas en pedazos este corazón, mi piel también la dejaría Mi nombre y mi fuerza hasta mi propia vida ¿Y qué más da perder si te llevas del todo mi fe? ¿Quién dejaría? Ahora que te vuelvo a encontrar, sonrío de nuevo La luz de la bella ciudad nos subió y este amor que un día se fue lejos Nunca es tarde para empezar, te sigo queriendo Y quiero saber si tu amor no murió, si en verdad me llevas adentro Quiero saber de ti, quiero saber si sientes ganas de continuar Quiero saber si estando lejos pensaste en mí, nada me importa porque quiero que vuelvas ya Te contaré de mí, que todas las noches que me la solía pasar, mirando tu fotografía en mi soledad Ahora nuevamente sonrío porque estás aquí Vuelve, que siento miedo, que de tu cuerpo no tengo nada Vuelve, quiero tus besos y tu mirada Eres lo más bonito que hay en mi vida, que hay en mi alma Eres lo que en mi vida tanto esperaba ¡Gracias! 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 Como te pago todas las noches, todas las veces que me has hecho tan feliz Tú te entregas totalmente, me demuestras que eres solo para mí ¿Cómo te digo, cómo te explico, que necesito estarte haciendo sonreír? ¿Cómo puedo ver tu carita destrozada por el llanto y la tristeza porque me pone a sufrir? Te metiste completamente en mi vida Fue un momento que no esté pensando en ti Y te metiste como agua entre mis manos Para quedarte siempre, siempre junto a mí Y te metiste así como no queriendo Me ilusionaste, me enamoraste y hoy soy solo para ti Como te pago todas las noches, todas las veces que me has hecho tan feliz Tú te entregas totalmente, me demuestras que eres solo para mí ¿Cómo te digo, cómo te explico, que necesito estarte haciendo sonreír? No puedo ver tu carita destrozada por el llanto y la tristeza porque me pone a sufrir Te metiste completamente en mi vida No hay un momento que no hay un momento que no esté pensando en ti Y te metiste como agua entre mis manos Para quedarte siempre, siempre junto a mí Y te metiste así como no queriendo Me ilusionaste, me enamoraste y hoy soy solo para ti Te metiste completamente en mi vida No hay un momento que no hay un momento que no esté pensando en ti Te metiste como agua entre mis manos Para quedarte siempre, siempre junto a mí Y te metiste así como no queriendo Me ilusionaste, me enamoraste y hoy soy solo para ti Te metiste como la mente Y tú, te metiste así como me ¡Huy! ¡Huy mi vida! ¡Huy! ¡Huy! Llorando se fue la que un día me entregó su amor Llorando se fue la que un día me entregó su amor Llorando estaba recordando el amor que un día no supo cuidar Llorando estaba recordando el amor que un día no supo cuidar ¡Con Patino en Santa María! La recuerdo hoy, y en mi pecho no existe el rencor La recuerdo hoy, y en mi pecho no existe el rencor Llorando estará, recordando el amor Que un día no supo cuidar Llorando estará, recordando el amor Que un día no supo cuidar Llorando se fue, la que un día me entregó su amor Llorando estará, recordando el amor Que un día no supo cuidar Llorando estará, recordando el amor Que un día no supo cuidar Música 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 Llegando hasta el carnaval Quebradeño mi chorita Fiesta de la quebrada Fiesta de la quebrada Adolfo, Adolfo y Uri Música Música Gracias por ver el video Gracias por ver el video Esta es mi vida como un cuento me pasó Que una princesa con sus ojos me embrujó Y al besarme muchas cosas prometió Esta es mi vida y no es nada de ficción Que en un castillo de amargura me dejó En un calabozo prisionero de su amor Contra el dragón de sus mentiras yo luché Espada en mano a sus pies me derrumbé Contra el dragón de su belleza protesté Y así luchando su corazón yo conquisté Ahora con Palumpe García Hoy, hoy, hoy vivirán Esta es mi vida y su manzana Yo probé con el veneno de sus labios Me embriagué con esa pócima Y cantado me quedé Contra el dragón de sus mentiras yo luché Espada en mano a sus pies me derrumbé Contra el dragón de su belleza protesté Y así luchando su corazón yo conquisté Música 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 El foro de las estrellas Consolidando y forjando talentos Música Ha revisado el pasado Lo mal que me he portado He sido cabrón Ni se diga vago Muchas han tratado Tomar este potro Más no me he dejado Música Música El mejor he aprendido Que mientras esté vivo Hay que celebrar No importa el motivo Por eso de gusto Vindo por las damas Y por los amigos Música Así como don Gavirón Nunca he tenido razones He sido el villano De mil corazones Vives pa' morirte Y al perder la vida No hay devoluciones Música Música Hola compa Venimos a nuestra sierra Y saludcito de la buena primo Música Música No te cuentes tantito De esto nunca le vino Un sincero abrazo Para mis amigos Cuando no hay dinero Y eres requerido Ser agradecido Música Música No tengo necesidades Reindicar amistades Para el corazón No las cantidades Y arriba y abajo Yo nunca me rajo Esa no es mi clase Música Música Ahora que estoy para Se me vienen pensamientos De los que se fueron Y que me quisieron Ay me tomo un trago Y miro pa'l cielo Llevo su recuerdo Música Imperiales Música Música Abriéntese un pinche grito Pues solo Música Los vicios tengo en la vida No son dinero Ni fama Música Dos cosas Hay en el mundo Que me hacen Verde la calva De los lombo Música Al lombo de buen caballo Y las anjas De una dama Música Música Al lombo de buen caballo Música Vengo a ver A mi ranchera Música Aunque me sienta O en gallo Me vienen unas caderas Música Y a una dama Lo que quiera Música Cuando yo muera quisiera Que con mi cuero forraran El buste de una montura Y que lo usara una dama Y así ya después de muerto Si el cielo mi alma reclama Estar entre mis dos vicios Y al lombo de buen caballo Y las anjas De una dama Música Música A lombo de buen caballo Vamos a ver Vamos a ver A mi ranchera Música Aunque me sienta O en gallo Me pierden unas caderas Tampoco nunca le fallo Y a una dama Lo que quiera Música Música Que con mi cuero forraran El buste de una montura Y que lo usara una dama Y así ya después de muerto Si el cielo mi alma reclama Estar entre mis dos vicios El lombo de un buen caballo Y las anjas De una dama Música El foro de las estrellas Consolidando y forjando talentos Música 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 Para llevar a la señora Silvia Música El merenguito Chicamole Música Como un mil de guapangero Se encuentra en el otro lado Se encuentra en el otro lado Como un mil de guapangero Como un mil de guapangero Se encuentra en el otro lado Se encuentra en el otro lado Como un mil de guapangero A mi saludo sincero, porque le gusta el guapango, mi compa Nico Guerrero, hasta el mero Guatepango. Cantar ha sido mi meta, alegrar a mi región, alegrar a mi región, cantar ha sido mi meta. Cantar ha sido mi meta, alegrar a mi región, alegrar a mi región, cantar ha sido mi meta. Oile canto a Tahuiltepa, a Juárez y el Borbollón, San López, a Estatuyolta, a Capa y la Misión. ¡Muy bien! Ahí va la comida, días a la vía, ahora con Patilón. Bonitas esas laderas, nunca se han quedado solas, nunca se han quedado solas, bonitas esas laderas. Bonitas esas laderas, nunca se han quedado solas, nunca se han quedado solas, bonitas esas laderas. Saludo a aquellas tierras, a Yugo te va mi trova, de la familia Contreras, del pueblo de Huisticola. ¡Gracias! y e 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